Bien, seguimos con Lucía Guida, licenciada en Relaciones de Trabajo y se encuentra cursando la maestría en Investigación de Ciencias Sociales en esta facultad. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica como analista del capital intelectual. Fue parte del equipo de investigación de diversos proyectos UBASIC, integrando la línea de investigación, negociación colectiva y conflicto en el sector público. Y ha participado en numerosas jornadas y congresos en torno al estudio de las relaciones de trabajo en el empleo público. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a ser autorreferencial, voy a apelar sobre todo a las experiencias que ustedes tienen para que puedan darle el resto de contexto que a esto les falta. Las motivaciones que primaron al momento de elegir la carrera, en mi caso, no sé si fueron lo más importante. Yo también vengo de una familia que no tenía profesionales. Soy la primera egresada universitaria. Por lo tanto, estudiar en la universidad no era una obligación. Era, bueno, si querés podés seguir estudiando. Qué sé yo, fíjate. Entonces, cuando yo voy a ver las materias que tenía relaciones del trabajo, yo dije, yo voy a trabajar toda mi vida. Así que yo quiero ir a estudiar esa carrera para ver de qué se trata. No sé si me explico. Yo voy a trabajar toda mi vida. Eso era lo único que yo tenía claro. Todo lo demás podés estudiar, no estudiar. No importa, tenés que ganarte el sustento. Todo lo demás es un agregado. Si se puede, se hace. Si no, bueno, vemos. Así que ese fue el punto de partida. Esta reflexión. Por lo tanto, la perspectiva de futuro cuando yo empiezo la carrera es bastante alienada. No importa qué voy a hacer, de qué voy a trabajar cuando me reciba. ¿Qué importa? ¿Qué importa el promedio? Me importa un pledo. O sea, yo trabajaba y estudiaba. Y las cosas iban saliendo. Es más, creo que la persona que me convenció de hacer algo, porque ya tenía el secundario completo, fue un compañero en una suerte de call center, en un radiotaxi. Que me dijo, yo estoy estudiando en económica, vos por qué no te pones a estudiar algo. Y la primera vez que nos encontramos afuera del trabajo, estábamos trabajando de noche, cobrando en patacones, fue en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo creo que me lo hizo a propósito. Bueno, cuestión que yo elegí esta carrera. Y la inquietud por la inserción profesional surgió recién en el año 2008. Yo me recibí en el año 2010. En ese momento yo ya había atravesado distintas materias y la parte que más me interesaba era la de investigación. Me interesaba el tema de hacer las entrevistas, como de buscarle la vuelta a las cosas, pero no tenía bien claro para qué lado ir. Entonces no tuve mejor idea que escribirle un mail a un profesor que había tenido en el CBC, a Mario Heller, que era profesor de pensamiento científico. Había leído el libro de tipo y me había encantado. Entonces dije, bueno, yo voy a ver qué me dice este hombre. Imagínense, año 2008, 2009, recién ahí me pongo a pensar qué era lo que iba a hacer de mi inserción profesional. Y no tenía a quién consultarle, no tenía ningún referente, digamos, de la carrera. Entonces el tipo me dice, la carrera que elegiste está ya asignada por el interés, por la remuneración que puedas esperar del ejercicio profesional, que no está reñido con la investigación, pero no la exige. Basta con que cumplas con las demandas de tu empleador. La investigación queda relegada a la vida académica, universitaria y o en centros de investigación, dependientes por lo general de CONICET. En mi caso me he dedicado a ambos. Soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador de la carrera CONICET, para lo cual he tenido que seguir estudiando, doctorarme, concursar por cargos de docentes universitarios. Claro que me dedico a la filosofía y no brinda más posibilidades que esas. En tu caso parece que el mundo laboral está en las organizaciones y en especial en empresas, donde la retribución es mayor y puedes al menos fantasear con ciertos visos de realidad en llevar un mejor pasar económico, pero con mucha mayor dedicación horaria y presiones en tu lugar de trabajo. Pero si se trata de atender a la tensión entre producción y acreditación, por lo poco que sé de mi contacto con la carrera de Relaciones del Trabajo en la Facultad, haría falta gente que se dedique a la investigación y entonces tienes la posibilidad de incursionar en este ámbito. Habla con la directora de la carrera, me pone entre paréntesis. Sabiendo desde ahora que tu acreditación no te llevará a convertirte rápidamente ni tampoco en el largo plazo en millonaria, aunque sí podrás acceder a una remuneración digna y a gratificarte con tu producción en el ámbito que elegiste estudiar. En cualquier caso, elijas lo que elijas siempre es una opuesta, y renovable, incluso en otros ámbitos. A mí esto me sirvió muchísimo. Traté de comunicarme con la dirección de la carrera y la respuesta fue totalmente nula. Entonces lo que hice fue buscar qué otras materias me faltaban, qué... ahí me encontré con la cátedra Garro Palomino, ahora. Y dije, bueno, listo, yo voy a ir ahí a esa cátedra porque es la que me va a dar lo que yo necesito de investigación, qué es lo que estoy buscando. Y me encontré con eso y mucho más. Porque ese mismo año cursé la materia y decidí involucrarme en el equipo de investigación. Pues bien, con ICET no me cerraba por ningún lado. Digo, yo venía de una familia de laburantes, cero conciencia de clase de mi familia. Yo estaba por cumplir 29 años al terminar la carrera. Con ICET hasta los 33, más o menos, te aseguraba algo, después olvídate. Yo dije, yo no puedo ser investigadora porque, ¿qué voy a tener un horizonte de 4 años? Y si yo quiero tener familia, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Es imposible, digamos, era imposible sacarme eso de encima. Creo que al día de hoy lo sigo teniendo. Bueno, en el año 2010 se abrió un concurso de becas en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo ya venía buscando en la página del INAP a ver qué ofertas surgían del ámbito estatal porque me parecía que podía llegar a estar bueno y se abrió un concurso de becas. Entonces una compañera me dice, che, vos sabés que mi hermana trabaja ahí y me dijo que está buenísimo, que te podés postular. Digo, bueno, pero yo no tengo experiencia en eso. No hace falta que tengas experiencia. Che, bueno, pero ¿y dónde queda? Queda por ahí, por Núñez. Pero yo vivo en Wilde. No importa dónde vivas. Te van a llamar igual. Si te eligen, te llaman igual. No te preocupes. Bueno. Bueno, listo, está bien. Voy, me presento al concurso de becas. Gano la beca. Tiempo después, les traje acá material para que vean. El llamado concurso de beca decía, capacitación para brindar apoyo técnico en actividades de la subgerencia capital intelectual, elaboración de informes y presentaciones basados en información contenida en archivos de Excel y Access, proyecciones presupuestarias, mantenimiento de bases de datos de capital intelectual y becas, asistencia a los analistas senior, relevamiento de información relevante para indicadores de gestión. Esto era todo lo que decía la propuesta. Y al tiempo después, lo que pude ver fue mi propio legajo, que era el que decía por qué me habían elegido. Porque yo fui a dos entrevistas, pero no sabía lo que estaba detrás. Entonces, hacen una breve descripción de cada persona que se presenta, y en mi caso dicen, la señorita Lira respondió ajustadamente en cuanto a la temática de la capacitación ofrecida, sin reducirla a recursos humanos y con una mirada más abarcativa que la del resto de las postulantes. Asimismo, manifestó interés en actividades de investigación. Respondió con corrección a las preguntas realizadas, cuenta con experiencia en manejo de Excel, mayormente en la carga de datos. Resultado de la segunda entrevista, la señorita Lira fue entrevistada nuevamente, respondiendo con solidez a las preguntas realizadas, manifestando una comprensión ajustada de la capacitación que se ofrece. En sus estudios de Relaciones del Trabajo, tiene un promedio de 7.36. Tiene motivación para aprender temas nuevos y completar su capacitación en el uso de Excel. Asimismo, cuenta con conocimientos de metodología de investigación. Entre paréntesis, colabora en un proyecto UASID, lo cual constituye un elemento interesante para su futura capacitación. ¡Fuah! ¡Fenómeno! No lo podía creer yo. 30 personas se postularon a esta beca. Cuando yo vi ese expediente dije, bueno, mezcla de suerte, de fortuna, pero nada, me eligieron por algo. Por esto me eligieron, no por cualquier otra cosa. Bueno, así fue que en el año 2012 empecé la maestría en investigación en ciencias sociales con el objetivo de seguir desarrollando esa parte mía. Y hoy por hoy no puedo entender mi vida si no es trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica y si no es haciendo investigación por otra parte. Por eso sigo colaborando con el equipo y por eso mi tema de investigación son las relaciones del trabajo en este lugar específicamente, que es el ámbito público y es en materia de negociación colectiva. Otra cosa que les quería comentar en todo esto es que no es un dato menor tampoco el que yo haya accedido a un trabajo en definitiva en el ámbito estatal a través de una beca. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo pionero en América Latina en temas de nucleares, vamos a decirlo ampliamente, porque lo nuclear es más que una central nuclear, ¿sí? Es pionero, está desde el año 1950. La gente que entra a la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene que entender muy bien de lo que hace, tiene que tener mucha ética, mucha responsabilidad y toda una serie de cuestiones. Entonces, los programas de becas lo que hacen es a lo largo de uno, dos, tres años formar a esas personas que están estudiando, que se están por recibir o que se recibieron y necesitan empezar a formarse en algún lugar específico para que después formen parte de la planta permanente. Lamentablemente, de acuerdo con el momento político que se viva, hay más o menos posibilidades de entrar a planta permanente. No es algo que maneje el organismo. Pero sí la política es, estoy formando a una persona para que sea parte de esto, para que una vez que entienda de qué se trata esto, pueda formar parte, ¿sí? Y otro dato, no menor, que les quiero agregar, es que no en todos los lugares del mundo las cuestiones relacionadas con la investigación y con el desarrollo en materia nuclear están en el seno del Estado. Esto pasa acá en Argentina, hasta los 90 la Comisión tenía el dominio absoluto de todo y en los 90 se empezó a fraccionar. Y aún así, la mayor parte de la responsabilidad de las cuestiones nucleares está puesta en el Estado. Y eso es súper importante, ¿sí? Porque depende la seguridad de un montón de personas. Y porque la tecnología nuclear la vemos en un montón de lugares, aunque no lo sepamos. El que se va a hacer una radiografía o el que se va a hacer una tomografía computada, el que tiene que hacer un tratamiento de cáncer, lo que sea, toda esa gente recibe, digamos, los efectos de estos desarrollos en materia nuclear. Así que, bueno, los dejo acá con esto y les agradezco su tiempo y espero que les haya servido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!